Y ya llegamos de Guanajuato para el mundo Llegó el ritmo de esta gana, toda la gente lo va a bailar Por todos lados de cucharas, todos lo bailan con nenea Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' que hay tata Mira como me empezó a meñar, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Mévete así, mévete así, mévete así, así, así Mévete así, mévete así, mévete así, así, así Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Mévete así, mévete así, mévete así, así, así Mévete así, mévete así, mévete así, así, así Que se quede sintada en el suelo, que se quede sintada en el suelo Que se quede perreando en el suelo Que se quede perreando en el suelo Llevo el ritmo del tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados escuchará, lo bailan con la cumbre conca Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' ir pa' acá Mira como me empezó a menear, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, 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 así Muévete así, muévete así, 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 así Te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, 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 así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo Llevo el ritmo del tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados escuchará, todos lo bailan con nenea Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' ir pa' acá Mira como me empezó a menear, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, 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 así Muévete así, muévete así, 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 así Te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, 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 así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo ¡Gracias por ver el video!